Pablo Iglesias en esa entrevista, pues la verdad que se ha lucido. Menos mal que la llevaba preparando durante dos semanas. Este señor espontáneo tiene que ser, pero vamos, para no terminar de reírnos. Bueno, atención a la siguiente frase. Eso. Le roban el móvil, se hacen muchas copias. Yo recibo una de esas copias que me dicen que a lo mejor, con suerte, es la única copia y creo que cuando el señor Asensio me dijo eso... ¿Y por eso usted la custodia? Hombre. Hombre. ¿Para protegerla? Hombre, creo que es... No, no. O sea, cuando a mí me dan la copia, lo que me dice el señor Asensio, y creo que él me dijo la verdad, aunque a él no le dijeran la verdad. Me dice, esta es la única que nosotros tenemos. Y puede que sea la única que exista. Entonces, cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Entonces yo veo allí que hay una serie de fotografías íntimas, que a mí estos señores me dicen que es la única copia, pero ¿quién puede saber eso? Es que es muy grande. Me dan una cosa que no es mía y yo me la quedo para custodiarla y protegerle. Y el periodista le pregunta, ¿para custodiarla, verdad? Nada, ya saben, si les dan un coche que no es suyo, ustedes se lo quedan, para custodiarlo y protegerlo. Atención con la siguiente frase, que es que ya, vamos, ya es rizar el rizo. Allá va él. Y sabemos que el contenido de ese móvil, que incluye fotos íntimas de una mujer de veintitantos años, ha estado en el diario El Mundo, en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada Patriótica, porque se lo entregó Villarejo, y que de ese móvil salieron informaciones que se utilizaron para intentar perjudicarnos. Vamos a ver, vamos a retomar esta frase, te voy a dejar el último comentario, Jesús Ángel, que luego nos tenemos que ir a publicidad, había estado en El Mundo, en el Confidencial, en interviu, obviamente, porque de interviu es de donde se lo dan, en manos, claro, en manos de Eduardo Inda, lo había tenido la policía, y contra qué único medio carga él, contra OK Diario. Pero, ¿por qué no se va a contar mentiras, tralará a su pueblo? Pero vamos a ver, si de veras ha pasado por todos esos sitios, y usted tenía un bien que no era suyo, que usted, dice, lo estaba custodiando, usted se lo estaba mangando, pero ¿por qué lo tenía usted? Y además cita a todos los medios por los que ha pasado y dice, pero, tío, te veo ahorita, ¿dónde vas tú tan bonito? Solo voy contra OK Diario. Pero bueno, disimule un poco, usted se ha inventado todo este folletín para cargar contra OK Diario y cerrarlo, porque nos odia, cosa que llevamos con un orgullo tremendo, tremendo. Jesús Ángel.